Bienvenidos a Telenit en este miércoles en el que les vamos a resumir los aspectos más importantes que han ocurrido hoy en Elche y su entorno. La iniciativa del Parking Day, que consiste en cambiar plazas de aparcamiento por jardines, ha sido un éxito por el importante impacto que ha tenido entre los vecinos. De esta forma se apuesta por el transporte sostenible. Y hoy se ha celebrado la Comisión de Hacienda. Los datos de la ejecución presupuestaria confirman la estabilidad económica del Ayuntamiento y que se están cumpliendo las previsiones del presupuesto. Pacheta tendrá dos o tres bajas para el partido en el Carlos Tartiere. Totko y Manu Rodríguez no viajarán por lesión. Xavi Torres es seria duda. La plantilla se muestra fuerte y unida tras el último tropiezo contra el Mallorca. Hoy es 19 de septiembre y aunque faltan todavía dos días para que entre de forma oficial el otoño, prácticamente está ya con nosotros por las temperaturas. Vicente Bordonado. Hoy ya hemos tenido menos nubes y temperaturas máximas que han rondado los 30-31 grados. Temperaturas nocturnas que han bajado hasta los 20 grados. Durante los próximos días, especialmente para el fin de semana, se impone la dorsada anticiclónica. Pero como siempre, ampliamos toda la información meteorológica después del Telenis. Esta mañana hemos estado en el Colegio Público del Altec porque allí se han llevado a cabo importantes mejoras, como la reestructuración de pilares, el pintado de la valla o la sustitución del pavimento. Aunque todavía quedan muchas actuaciones por hacer. Nos lo cuenta desde allí nuestro compañero Abel Viudes. Hemos venido hasta el Altec para visitar el Colegio Rodolfo Tomás Samper. Aquí se han realizado mejoras como el pintado de la valla, la reestructuración de los pilares del comedor o la renovación del pavimento. El Colegio Público del Altec Rodolfo Tomás Samper ya cuenta con algunas de las mejoras que padres y profesores venían solicitando. Varios miembros del equipo de gobierno se han reunido con la directiva del centro y representantes del AMPA. El alcalde ha destacado las mayores necesidades educativas que el Altec y su entorno han generado en los últimos años, debido al crecimiento de su población. También hemos estado hablando de las necesidades a medio y largo plazo del colegio. El Altec y su entorno, arenales, balsares, son pedanías que en este momento están creciendo y que generan mayores necesidades educativas, generan una demanda, en este caso de plazas escolares. Con un presupuesto de 35.000 euros ha sustituido el pavimento así como obras de reestructuración de pilares en el comedor, el pintado de la valla, la conexión del alcantarillado y una nueva pérgola. Y tomando soluciones pues para esta sobrevenida de matrícula que ya nos tiene en tres unidades, en primero de primaria, tercero y estamos esperando ahora también para los tres añitos de infantil. Así es que pues nada, esperando que vayamos a mejor y seguir creciendo. Ahora queda pendiente la revisión de la caldera y la construcción de un nuevo edificio que podría estar dentro del plan edifican y daría respuesta al aumento de matrículas que el colegio viene experimentando. Los datos de ejecución presupuestaria confirman la estabilidad económica del ayuntamiento y que se están cumpliendo las previsiones del presupuesto. Así lo ha asegurado hoy la concejal de Hacienda, Ana Rabid, quien no ha dado cuenta de los asuntos que se han tratado hoy en la comisión del área. En la comisión de Hacienda se ha presentado el informe de ejecución del presupuesto municipal referido al segundo trimestre de 2018. Un informe que refleja en qué medidas se están cumpliendo las previsiones del presupuesto municipal. Respecto al presupuesto de ingresos a fecha del 30 de junio, el nivel de ejecución ha sido del 38%, algo por debajo del 50%, que sería lo normal a mitad de ejercicio. Esto se debe, según Arabid, que no se tienen en cuenta los ingresos previstos del IBI y del IAS, que se producen estos meses. En cuanto a la partida de gastos, a 30 de junio, presenta un nivel de ejecución del 55%. La Edil ha señalado que el nivel de ingresos y gastos es similar y las previsiones son buenas. La primera conclusión, por tanto, si lo comparamos con ese 56% de la ejecución de capítulo de ingresos, es clara, la ejecución de ingresos y gastos presenta un nivel muy similar, con una ligera desviación positiva de los ingresos, que garantiza, como decía antes, la estabilidad y hace buenas las previsiones que se hicieron en su momento. Estos datos se han enviado al Ministerio de Hacienda para que determine si se cumple tanto con el techo de gasto como con el principio de estabilidad presupuestaria, algo que sí que ocurre, según la Edil Anaravid. Seguimos precisamente hablando en el ámbito de Hacienda. El Grupo Municipal de Ciudadanos insiste en que la rebaja del IBI, en un 6,5%, no supondría una merma en las arcas del Ayuntamiento. David Caballero ha explicado que el catastrazo del exministro Montoro supone un ingreso superior a los 3 millones de euros y, por lo tanto, todos los ilicitanos se merecen un alivio en los impuestos, como en este caso, el IBI. El presidente del Partido Popular de Elche, candidato a la alcaldía, Pablo Ruz, ha mantenido una reunión con el alcalde de Alicante, con Luis Barcala, en la que se han tratado asuntos de interés de las dos ciudades. En este encuentro, ambos han abordado la situación actual de infraestructuras tan estratégicas para todos, como el plan de cercanías, que unirá ambas ciudades con el aeropuerto de Elche, así como otro proyecto conjunto que son básicos para el futuro de la provincia de Alicante. Bueno, saben que estamos inmersos en la Semana de la Movilidad Europea. En este contexto, este pasado martes, nos encontramos en la ciudad con los conocidos como Parking Days. Son jardines provisionales que reemplazan a los coches en sus habituales aparcamientos. Coincidiendo con la Semana de la Movilidad Europea, el Ayuntamiento ha programado varias actividades e iniciativas. Una de ellas es el Parking Day, que llega a Elche por cuarto año consecutivo. Consiste en convertir una plaza de aparcamiento en jardín temático durante un día. Así lo explica el responsable municipal de Parques y Jardines. Y se trata de coger una plaza de aparcamiento y transformarla durante un día en un jardín. En este caso, lo que hemos hecho es un jardín, se llaman jardines efímeros, hemos hecho un laberinto. Vamos cambiando las temáticas, utilizamos mucho tronco de palmera, porque procuramos que sean materiales endémicos de aquí, de nuestra ciudad. El Parking Day está repartido en cinco zonas distintas de la ciudad y tiene como objetivo hacer visible la cantidad de espacio público que se malgasta en circulación y estacionamiento de vehículos, dejando ver el potencial que tendría si se liberara para otros fines. Los ciudadanos consideran que se trata de una magnífica iniciativa para concienciar sobre uso del transporte sostenible. Hombre, me parece una ideal, porque hay muchísimas personas mayores, las cuales van caminando, tienen que ir a veces algunos con el tac a tac, y necesitan, aparte del tac a tac, un sitio agradable donde sentarse. Y esto falta mucho en la ciudad, no este rincón solo, sino muchísimos como este. Hoy esto está maravilloso, y para las personas que tienen falta de sentarse, esto está muy, muy bien. Han puesto por la movilidad y debían de hacer más zonas verdes. Veo yo, y que estén bien cuidadas, porque normalmente cuando he ido yo al parque municipal y todo, para que lo arreglen y todo. Una forma original para mostrarnos en pequeñas dosis cómo sería la ciudad con menos coches. Este domingo se celebra una nueva edición de la marcha cicloturística de Peña Las Águilas. Se trata de una iniciativa que llega a su edición número 12, que saldrá de esta pedanía y hará un recorrido por todo el municipio. El recorrido se iniciará a las 10 de la mañana en el Parque de San Jaime, aunque la inscripción empezará una hora antes y llegará hasta el término municipal para regresar a Peña Las Águilas. Durante el trayecto habrá avituallamiento para los participantes, así como coca y sorteos. El concejal de deportes, que sus pareja ha animado a los solicitanos a participar. Y tiene un contenido muy interesante, puesto que hace un recorrido que sale desde la Peña Las Águilas, pero que se adentra en el casco urbano que recorre los pasajes y las partes más bonitas de la ciudad y finalmente la ruta termina en el mismo lugar, en la Peña Las Águilas. Por lo tanto, hacer un llamamiento a todos los vecinos de la ciudad que quieran participar, tener una jornada agradable de relaciones, de deporte, porque es importante. Esta edición número 12 es una contribución más muy importante a todo el deporte que se realiza en el Che. La presidenta de la Asociación de Fiestas, Carmen Rocamor, ha dado las gracias al Ayuntamiento y ha hecho un llamamiento a la participación. Tanto mayores como niños, ahí estaremos y con mucha alegría de que puedan asistir todos y especialmente dar las gracias a toda la corporación del Ayuntamiento para poder realizar este acto que podamos disfrutar todos y muchas gracias a todos. La inscripción es libre y tiene un coste de 5 euros. Nunca te imaginarías comprar un vinilo en un mercado. ¿Y un libro? ¿Y una consola retro? Desde el Ayuntamiento avalamos las ideas emprendedoras para ocupar los puestos libres en los mercados de Plaza de Barcelona y Plaza de Madrid. Presenta tus propuestas hasta el 20 de septiembre. Apoyamos tus proyectos. Ven a los mercados. Ayunta Mendels. Tu jefe dice Coupé. Tu perro dice Su. Yo digo ¿Por qué no todo? El rock dice Salta. El pop dice Baila. Yo digo Fuera modas. Unos dicen esto, otros aquello. Yo digo Arona. Nuevo Seat Arona. Por 13.900 euros. Seguimos en Telenet. El Ayuntamiento ha organizado un encuentro para impulsar la inversión privada. Se trata de una jornada de formación y networking donde se hablará de las claves para conseguir la inversión necesaria para una empresa. Bajo el título Investing Cities se celebrará en el centro de congresos este jueves y es gratuita. Previa inscripción por internet. El concejal Héctor Díez ha dicho que el objetivo principal es atraer la inversión privada a Elche. Y la UMH y la Asociación Valenciana de Empresarios del Calzado organizan un programa formativo sobre el Big Data. La actividad se centrará en el campus de Elche durante este mes de octubre y los interesados en participar pueden preinscribirse a través de la web de ADECAL. Este curso formativo sobre Big Data está dirigido a profesionales del sector del calzado que deseen reciclar sus conocimientos o tengan interés en aprender sobre las aplicaciones actuales del Big Data en la producción del zapato. El desarrollo del programa cuenta con la subvención de la Dirección General de Industria a través de la Federación de Industriales del Calzado de Alicante. Hola, buenas noches. El Elche Club de Fútbol se mide en las dos próximas semanas, en los dos próximos partidos, a dos rivales a domicilio. El próximo domingo el Elche viaja a Oviedo para enfrentarse en el Carlos Tartiere al conjunto obetense y siete días después vuelve a jugar a domicilio en el campo del Francisco de la Era contra el colista El Extremadura. Dos pruebas de fuego para el equipo de Pacheta que no puede permitirse otra cosa que no sea ganar tras cinco partidos sin conocer la victoria. El conjunto ilicitano, con mejores sensaciones que resultados, se ha colocado en zona de descenso. El Elche Club de Fútbol sigue preparando el choque del próximo domingo frente a Oviedo. Para ese partido Pacheta tendrá dos o tres bajas. El central ucraniano Zotko y el lateral zurdo Manu Rodríguez, por diversas molestias, no viajarán con el grupo. Xavi Torres, que ya ha empezado a trabajar con el resto de compañeros, es más que posible que no sea forzado por Pacheta y se convierta en la tercera baja. Hoy Javi Flores, con alguna molestia, entrenó aparte, pero todo parece indicar que llegará a tiempo para este partido. Por su parte, los componentes de la primera plantilla se muestran fuertes y unidos tras el último tropiezo en la liga y que les ha metido en zona roja. No, el vestuario está unido, eso para empezar, y tenemos una idea clara que es seguir trabajando, seguir, insistir, insistir, y la suerte alguna vez caerá de nuestro lado. La verdad que el trabajo se está viendo en el campo, por ahora los resultados no han acompañado, pero tenemos que seguir trabajando. Es verdad que anímicamente es un poco un palo, porque ves que estás haciendo las cosas bien, pero que el resultado no llega, pero como ya he dicho, nosotros tenemos que seguir en nuestra línea, con nuestra idea de trabajo y en algún momento nos tocará a nosotros. Pacheta podría hacer uno o dos cambios en el once titular. En defensa, la plaza que deja vacante Manu Rodríguez será ocupada por Redru o Juan Cruz. Veremos en la derecha si mantiene a Alexander González o vuelve a un clásico como Tequio. En el centro del campo, las opciones son mantener a Nino con Javi Flores o dotar de más músculo al equipo en el centro del campo con la entrada de Provencio. Por su parte, Juan Cruz, defensa central firmado del Rayo Majada Onda, es consciente de que lo tiene más fácil para jugar de lateral que de central, teniendo en cuenta el nivel de Gonzalo Verdú y Neyder Lozano. Hombre, ahora mismo, y refiriéndome a este domingo, está claro que en el lateral izquierdo, ya que Manu tiene problemas y solo ha quedado Redru. Y como bien dices, la pareja de centrales está sentada y está en un gran nivel. Pero yo tengo que seguir trabajando, seguir trabajando. Yo me encuentro bien, ya lo he dicho, físicamente me encuentro bien, anímicamente me encuentro bien. Entonces, ahora sí puede ser que por la ausencia de Manu en el lateral tenga más posibilidades. Cuando llegué, puedo actuar de las dos posiciones. Sí que es verdad que soy más central ahora mismo y el míster me quiere más de central. Pero, al fin y al cabo, como pasó el domingo, si hay que salir ahí en el lateral, es un sitio donde he jugado y me encuentro cómodo también. Trece partidos en total han disputado Oviedo y Elche en tierras asturianas en duelos de segunda división con una sola victoria frangiverde la que consiguió el equipo de Julián Rubio el 21 de abril de 2002 por 3-6 gracias a los goles de Benja, Serrano Moreno y el hat-trick que firmó Meca. El balance total de los enfrentamientos en Asturias en segunda entre oviedistas e ilícitanos está en una victoria frangiverde, cuatro empates y ocho derrotas. La actualidad del Elche Club de Fútbol que prepara ese primer desplazamiento de los dos consecutivos que va a tener el domingo frente a un Oviedo que está en la parte alta de la tabla que ha sacado ocho puntos por los tres de los blanquiverdes y de esos ocho, siete a domicilio, solo uno en su estadio, que es donde le está costando en este arranque de temporada. Vamos a hablar también en página polideportiva del arranque de temporada para algunos de nuestros equipos como por ejemplo en Fútbol Sala, el equipo femenino, el Juventud que empató, fue amargo empate porque iban ganando con claridad, mientras que el Elche Club de Fútbol Sala y Taiport perdió en su primer partido. También mala suerte para el Elche Musta en el equipo femenino en división de honor del club balomano Elche que en su segundo partido vio como de penalti en el último instante perdían este encuentro. El club balomano Elche Musta perdió en Carrusa ante el Rocasa Gran Canaria. El marcador reflejó un ajustado 22-23 en la segunda jornada de la división de honor femenina de la Liga Guerreras y Verdrola. El Musta remontó una desventaja de cinco goles pero un penalti en los últimos segundos impidió el empate en el marcador. En este encuentro destacó Ana González en su puesto y dando soluciones a su equipo y Ana Martínez que volvió a las pistas tras una larga lesión con dos goles. El técnico frangiverde Joaquín Rocamora a pesar de irse de vacío se marchó contento con el trabajo de las chicas y agradecido por el apoyo del público de Carrús. El Elche Musta se enfrentará al Aula Alimentos Valladolid el próximo sábado a las 7 de la tarde en el pabellón municipal Huerta del Rey. Por otro lado el Elche Club de Fútbol Sala, Aksa y Taipor, debutó con derrota ante el Rivas Futsal en el primer partido del campeonato de segunda. Los frangiverdes hincaron la rodilla con un resultado de 5-2 en un partido que los de Carlos Sánchez pelearon hasta el final. Rubi y Luciano firmaron los dos goles de la escuadre licitana en una cancha muy complicada. El conjunto blanquiverde ya piensa en el debut en casa contra el Colo Colo Zaragoza el próximo sábado a las 5 de la tarde en el pabellón Esperanzalá. Por su parte el Juventud del Elche debutó con un empate agridulce. Las licitanas firmaron un 3-3 en casa contra el Sabadell en un partido en el que se marcharon al descanso 3 goles abajo en el marcador. Las frangiverdes estrenan con un punto en la segunda nacional de Fútbol Sala. Pues con este repaso polideportivo de lo que son ya los inicios de campeonato para los nuestros ponemos el punto final, mañana volvemos con toda la información deportiva. Buenas noches. ¿Dónde estamos? ¿Qué has hecho? Yo nada. Pues conduce. No, 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 no. Me dice que vaya más despacio. Nuevo 500X. La experiencia del mañana, hoy. Fiat 500X desde 11.900 euros con 4 años de garantía. Tu concesionario Fiat es Esquella Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. En Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Y en Elda Petrer, partida reventó 1. Vacaciones, fines de semana, escapadas de ensueño. En la Marina Resort, más servicios, más diversión para que disfrutes de tu tiempo de ocio. Salas de masaje, centros de spa y gimnasio, totalmente equipados para cuidar de tu cuerpo y mente. Bungalows con todo lo necesario para sentirte como en casa. Quédate en la Marina Resort y pasa momentos irrepetibles durante todo el año. La Marina Resort, junto a la playa de la Marina, a 5 minutos de Elche. Entornos mágicos, llenos de encanto, que harán de tu celebración un momento inolvidable. Bodas, comuniones, cumpleaños, fiestas de aniversario, comidas de empresa, presentaciones de productos, actos sociales. Sean cuáles sean tus necesidades, en Pilsen Restauración convertiremos tu evento en algo único y memorable. Pilsen Restauración. Déjate seducir. Abre los ojos, con el aire bueno de LG, como en casa, en ningún sitio. Y todo consumiendo lo mínimo. LG, junto con Prointer, tu empresa instaladora de climatización y energías renovables. Ven, te asesoramos bien. ¡Mira, mira mamá! Estira el cuello como una jirafa. Y yo rugir como un león blanco. ¡Pero qué lindos sois! ¡Yo soy fuerte como un orangután! Yo sé lo que queréis. Vosotros queréis ir a Río Safari Elche. Descubre de cerca los animales de Río Safari Elche y disfruta en el nuevo Splash Park. Diversión acuática asegurada. Con piscina, toboganes, juegos de agua, zona de relax y servicio de restauración. Este verano, Río Safari Elche.